La puta Juinta Internacional, papá Esto ya es más quicker que Playlist No quiero un Grammy, quiero money, mucho tenis Ay, si lo hubiéramos hecho, tómanme y trim Ay, no, no voy a morirme como Amy Mami, tell me, ¿pa' dónde es que quieres ir? Vamos a hacer turismo, Nueva Delhi Primero hay que hacer dinero y tocará sufrir Luego ya no viviremos las pelis Estoy haciendo tacos pa' ver si los guardo Con la taquicardia porque no hay resguardo Porque si caigo, caigo, esto no es el guarzo Lo que puse en enero lo cobraré en marzo Quien entiende lo que hablo, camino descalzo El suelo quema pero es que yo estoy ardiendo Ya no pierdo, caigo, me levanto, avanzo Consciente de que seguiré cayendo Aquí ya dimos la sorpresa, la hay más ruego No me quería ni reventé como Teo Me vinieron todos los duros del momento Y gané el sextete con los míos como Leo Como guardiola busqué jóvenes talentos Siempre di el apoyo que no dieron Casi todos los que triunfaron se miraron Pero aún me queda alguno que está adentro Aún hay quien me quiere como yo lo quiero Tengo pocos pero todo es verdadero Cuento con los deos de una mano los que están Porque es imposible con los que se fueron Escribiendo a dos grados bajo cero Fumando ice, bebiendo bourbon bueno Cumpliendo años con mi niña al lado Apartado del mundo sin que me toquen los huevos Así quiero morirme, tranquilo Lejos de toda esta mierda que vivimos En una isla de poraya, apartado de todo Fumando y comiendo lo que yo cultivo Autosuficiente es lo que digo Con lo suficiente como vivo Ahora un poquito mejor, ¿para qué mentirnos? Con todo el piquete la cosa y mi móvil chino Pa' coger y amar, pa' que quiero más Me cago en el tito, me cago en Instagram Antes te pegaban por no ser real Y ahora todos los que se pegan no son de verdad No tienen calle, pasan de la casa al micro Yo llevo 14 años calladitos Y sigo callado, pico, sé lo mejor Nadie ha de saber de tus delitos Estoy haciendo chitos con los de mi equipo El pastel hay que partirlo con poquito Cuando no eres nadie la gente no existe Cuando llega todos quieren su cachito Loco, que os follen rata